Dinora, y como es el cumpleaños de Dinora, Dinora no puede poner nada. Dinora va a que le regalen, aunque sea un perfume riquito que le gusta a ella. ¿Cuál es el que le gusta a ella? Giselle. El guardiamos, no. El guardiamos que me encanta. Ay, yo te limpo los dientes. ¿Qué es este niño, eh? ¿El guardiamos? Eres una brujería. ¿El guardiamos? ¿El guardiamos? ¿El guardiamos? ¿El guardiamos? ¿El guardiamos? ¿Eso es un actor que sabe más daemon, coño? ¿El guardiamos? ¿El guardiamos? Entonces me regalan lo que ustedes les den la gana. Mira, me hace falta cositas, mira, espera, así, para ponerme debajo de la base de casa, que se la deje toda la hija de la hija que yo parí. Y esto que ahora me hace falta a mí. Mira, ¿eh? No, esa es tu hija. Tienes que dejarse lo todo. No llaman a la madre, ¿no? Pero mira, y ahora, ¿qué me importa llamar? Y esto solo, yo no tengo nada que ponerme. ¿Tú te imaginas? Ay, es una cantidad de ropa que ella tiene. Oye, ya mira, por lo más sagrado, ahora mismo, para salir para allá, para donde estaban, para, para el guama de ese, ¿tu viste lo que ella me puso? El guama, señor. Bueno, para allá, el guama, ¿no fuimos al guama? No, yo no voy al guama. Yo no voy al guama. ¿Y dónde fuimos? Agüitísim. Bueno, ese es mío, agüitísim, ese, agüitísim, a guama, agüitísim, a maranga. Esto que me tuve que poner, lo que no me dio la cantidad de poner, y me voy a puesto, lo que a mí me gustó, que se lo tuve que dejar. Agüitísim, vieja, pero si tú estás, pero si tú estás, tú estás mejor aquí en Cuba, en Cuba usted ha pasado un hambre, mira, 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 vamos a hablar serio, manda, mira, vamos a hablar serio, ya, mira, te fuiste con 160 libras para ti, y miraste con 156, bajaste 4 libras, ¿de qué me estás hablando? ¿Hay hambre? ¿156 libras de qué? ¿No hay hambre? Ah, de peso, de peso de ella. De peso de ella. Por supuesto, de peso. Espérate, espérate, espérate. Ay, ay, qué cosa. Excuse me. Espérate un momentito, espérate un momentito, porque ahora no sé lo que ella me está hablando. Yo pensé que era, yo pensé que era equipaje, equipaje. Espérate, 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 ¿qué tú me estás diciendo? Que te fuiste con 160 libras. Ajá. Hermosa, preciosa. Ajá. Que fuiste para Cuba, ¿verdad? Mis hermanos. Ay, qué linda, mi mamá. Ahora, te besaste, pasa para allá. Ay, qué linda, mi mamá. 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 No por hambre, no por hambre, porque gracias a Dios hambre no hay. No me enfermé porque ya se me quitó la hambre y no comí nada. No, se le quitó la hambre y le vino el asma. El asma. Permítame eso, permítame eso. No, cuatro líneas.